la agenda del día de hoy es bastante concreta primero pues la bienvenida y comentarios generales segundo las actividades que se van a desarrollar durante esta semana institucional o se están desarrollando tercero voy a hablar acerca de la creación de los grupos de whatsapp y los directores de grupo que corresponden a la jornada de la tarde entonces para que tengan en cuenta la agenda un momentico ya todavía hay personas bueno por favor me colaboran con los micrófonos porque así hay mucha interferencia entonces en primer lugar por darle la bienvenida darle la bienvenida a todos los que están acá deseando pues que este año sea de muchas bendiciones para usted y para su familia independientemente de las dificultades que tengamos pues siempre estar con una actitud positiva y dispuesta a dar lo mejor de nosotros bueno habiendo dicho eso pues entonces les voy a comentar acerca de las actividades durante esta semana institucional yo sé que muchos están ansiosos por saber si vamos a iniciar o no vamos a iniciar pero esa parte se la voy a dejar al rector luego de que ya termine de conversar con usted entonces esa parte de que si vamos a comenzar o vamos a iniciar más adelante se les va a ampliar con ya con el señor rector bueno entonces mire la entidad de durante esta semana institucional son las siguientes primero pues obviamente para los docentes de secundaria y algunos de primaria también realizar las nivelaciones que están pendientes con los estudiantes del año pasado entonces usted debe tratar de contactar al estudiante o si el estudiante se acerca mucho mejor para que responda por la nivelación del área que de pronto pudo haber reprobado el año pasado entonces yo de toda forma yo di los listados y ahí pues algunos de pronto se me pudo haber escapado uno o dos alumnos pero igual los alumnos se les entregó su informe su boletín entonces ahí especifica el área que debe nivelar bueno segundo segunda actividad durante esta semana institucional es la realización de la primera guía del periodo uno y actualización del blog entonces lo más probable es que vamos a necesitar guía del primer periodo la primera guía entonces la idea es que usted le vaya trabajando esa primera guía para más tardar a mediados de la otra semana póngale usted miércoles ya pues miércoles o martes se pueda yo hacerle la revisión porque hay que hacerle una revisión la otra sugerencia es que obviamente no vaya a borrar lo que ya tiene en el blog de pronto ya estamos en el año 2021 no borre lo que hizo el año pasado porque eso le va a servir como evidencia de su perdón de su trabajo igual esta recomendación no solamente es para los profesores de 278 sino también para los profesores del 2277 sobre los blogs pues puedo decir que bueno a pesar de que hubo mucha dificultad el año pasado una de las cosas muy buenas que se aprendió con el blog es que es un mecanismo para hacerle seguimiento a los maestros seguimiento en el buen sentido de la palabra para corregir y para mejorar que le quiero decir con esto de que pues la propuesta mía desde la coordinación académica es que en caso de que volvamos a la presencialidad o sea bien a la virtualidad se conserven los blogs si es decir si mañana pasado dicen hay que regresar al colegio de manera presencial la sugerencia es que para tanto para el maestro 2277 278 incluyendo los provisionales conserven el blog porque según la experiencia que tuve el año pasado es muy bueno para hacerle seguimiento a los maestros entonces como uno pudo mirar el trabajo de muchos maestros un trabajo excelente hubiera un trabajo que de pronto uno haciéndole seguimiento tuvieron alguna deficiencia es entendible también entonces la idea es que a mí me permite el blog desde la coordinación académica pues mirar cómo va el trabajo de cada uno de ustedes entonces esa es la sugerencia conservar los blogs sea cualquiera la modalidad en un futuro que tengamos aparte de eso recuerden que ya se le mandaron las cargas académicas vía whatsapp pero esas cargas están sin firmar entonces usted tiene que acercarse al colegio con el señor rector él no sé ahorita les comentará si va a estar hoy o no sé entonces para que le firme esa resolución de carga para que se notifique de la carga que va a tomar este año entonces ya básicamente todo lo que está acá ya saben sus cargas pero entonces aquellos que todavía no el rector no le ha firmado la carga deben dirigirse al colegio para que pues le firme bueno entonces ahora sí voy a hablarle acerca de la creación de los grupos de whatsapp y los directores de grupo espera un momento oye personas que un momento que todavía algunos todavía están ingresando entonces no te vayan bueno entonces miren más que todo esta sugerencia es para secundaria el año pasado había un problema que era que había muchos grupos de whatsapp estaban por área entonces eso generaba algunos problemas lo otro es que también en los grupos de whatsapp los directivos no estábamos entonces la sugerencia del rector es que nosotros también estemos en esos grupos de whatsapp para hacerle un seguimiento del trabajo del maestro bueno entonces miren les voy a hablar de los grupos de las direcciones de grupo vamos a comenzar desde el más pequeño hasta el mayor empezamos por el grado 0 que va a ser 0 A que va a ser la señora de Olivares va a tener alumnos nuevos entonces pues le tocará formar su grupo de whatsapp con esos estudiantes lo mismo que la señora Dolly grado 0 Línez Blanquise grado 2 va a continuar con sus mismos estudiantes entonces no va a haber problemas su mismo grupo de whatsapp lo mismo que para la hermana Sonia tercero A tercero B Julio Vergara cuarto A Diana Corrale cuarto B en el INS Salgado cuarto C Andrea del Castillo y quinto B o en algún caso quinto C no se sabe si en la mañana salen dos quintos la señora Luz Calle entonces ya pues ustedes en primaria no tienen ningún problema porque a excepción de que le vengan alumnos nuevos pues va a conservar su grupo su mismo estudiante su grupo de whatsapp y no va a tener ninguna complicación entonces vamos a empezar acá en el grado secundaria bueno esperemos que salga el sexto de la mañana perdón el sexto de la tarde la directora la directora de grupo va a ser la hermana Marta Pérez si habíamos postulado primero a la señora la Dimit pero acá pues haciendo un análisis mejor que sea la hermana Marta Pérez si la hermana Marta está por ahí y me está escuchando o alguien le puede dar la razón ella sí pues va a trabajar con estudiantes totalmente nuevos entonces si le toca buscar la información de los números de teléfono de todos esos estudiantes los cuales puede encontrar en la secretaría entonces acá con Mayorlio con la señora Vilma entonces ya le tocaría formar el grupo de whatsapp adicional a eso como es secundaria ella tiene que ingresar a los docentes que le dan clase a ese grado me explico ella tiene que ingresar al grupo de whatsapp a los docentes de matemáticas de lenguaje sí al de ética a todos esos estudiantes que le dan clase para que en este mismo grupo de whatsapp pues se puedan realizar las actividades o mandar las actividades que el profesor tenga dispuesto para su estudiante bueno entonces pasamos al grado séptimo C el cual va a estar a cargo del profesor Inocencio como director de grupo esos estudiantes de siete C según pues tengo entendido son los estudiantes que vienen del grado sexto D podrán haber venido algunos nuevos o sí pero entonces en su mayoría ya son estudiantes que han venido trabajando con profesor Inocencio que precisamente el año pasado fue el director de grupo de ese grado entonces la sugerencia para el profesor Inocencio conserve su grupo de whatsapp agrega a los estudiantes nuevos y agrega a los docentes que le dan clase a esos estudiantes el grado séptimo B va a estar a cargo de la dirección de grupo de la señora Lourdes Álvarez y por lo general o lo más seguro que sean estudiantes de sexto E el cual estaba orientado por la señora Marta Pérez entonces como la señora Lourdes no fue directora de grupo el año pasado ni la hermana Marta puede ser directora de grupo de séptimo D por obvias razones porque ya no le va a dar clase entonces la sugerencia para la señora Lourdes es que se contacte a la señora Marta Pérez para que le dé todos los contactos de esos estudiantes que es mucho más fácil que de pronto ir a la secretaría y mirar número por número de hecho pues si ella conserva el grupo de whatsapp puede cambiar de administrador y todo queda resuelto el profesor Juan Ortega va a estar a cargo del grupo octavo C que posiblemente son los estudiantes de grado séptimo C del año pasado de la jornada de la tarde la directora de grupo el año pasado era la señora LADIMID por lo tanto pues tiene que hacer la gestión con la señora LADIMID ¿por qué no se le entregó a la señora LADIMID? porque a la señora LADIMID se le entregó otra dirección de grupo aunque ella daba clase en octavo C pero entonces yo la necesitaba para otra dirección de grupo que era mucho mejor ahora aparte creo que tampoco da yo creo que la señora LADIMID no da en octavo C tampoco clase entonces es muy complicado colocar a una persona que no dé clase en ese grado como director de grupo entonces esa es la situación el profesor Jorge Garavito va a estar a cargo del grado octavo D y son los estudiantes que vienen de séptimo D en donde él era director de grupo entonces la sugerencia para el profesor Garavito conservar su grupo de WhatsApp agregue por favor los maestros que le dan clase a esos estudiantes y efectivamente puedes agregar los nuevos pedir los listados en la con mayor y mirar que alumnos nuevos habrá en octavo D el grado noveno C va a estar a cargo del profesor Carlos Cuadrado que este año va a laborar en la jornada de la tarde y vienen de octavo C o sea el grado noveno C a cargo de Carlos Cuadrado quien era el director de grupo de noveno C el perdón de octavo C era el profesor Juan Ortega entonces el profesor Carlos Cuadrado la sugerencia es que hable con el profesor Juan y que le entregue todos los contactos o por lo menos le ceda el grupo de WhatsApp como administrador noveno D la señola de mis jefes estudiantes de grado esos estudiantes de noveno D posiblemente van a ser los estudiantes de octavo D anteriormente el director de grupo de ese grado de ese grupo de estudiantes era el profesor Eduard Contreras entonces igual yo creo que usted no sé si le dio clase a esos estudiantes pero entonces háblese con el profesor Eduard a ver cómo está ese grupo de estudiantes para crear su propio grupo de WhatsApp o que él le ceda o si él tenía uno pues que le ceda el grado 10D a cargo en esta vez del profesor Jairo Huelva que tenía pues rato de no ser director de grupo entonces esa fue la razón por la cual se lo ubicó como director de 10D y aparte que pues es uno de los maestros que tiene una buena intensidad horaria en ese grado los estudiantes de décimo D posiblemente se van a formar con los estudiantes de noveno C y noveno D los directores de grupo era el profesor era profesor Jimmy de noveno C y el profesor Miguel Beltrán que ya no está en la jornada de la tarde sino en la mañana entonces el profesor Jairo lo que tiene que hacer es mirar con el Jimmy y con Miguel cuáles son los contactos de sus estudiantes porque habían dos grupos distintos pero la idea era de pronto se pretendía que de pronto iba a salir décimo D e inclusive teníamos la esperanza de un décimo E pero lamentablemente la población estudiantil no da para tener dos décimos ¿por qué? porque según la información de Mayoli en este caso entre noveno C y noveno de la tarde que pasaron a décimo no llegan a cuarenta alumnos entonces con cuarenta alumnos no se pueden formar dos décimos da para uno solo y finalmente bueno en la tarde está el grado once D que va a estar a cargo de la seña Deli Salgado se había dicho primero del profesor Jairo Huelva pero se hizo una modificación en la carga y pienso que la seña Deli es la más pertinente para este grado como director de grupo puesto que ella fue director de grupo de décimo D o sea va a conservar su dirección de grupo prácticamente obviamente los alumnos este año van a ser once y para los que de pronto también van a dar clase en la noche también le informo en ciclo tres el profesor Boris Martínez va a ser el encargado de la dirección de grupo de ciclo tres ya le tocará hacer su grupo de WhatsApp nuevo el profesor Eduardo Contreras le vamos a asignar el ciclo cuatro él era él fue profesor de ellos el año pasado creo que director de grupo con él se presentó un caso muy particular nos equivocamos y le dimos dos direcciones de grupo el año pasado entonces terminó siendo director de grupo de ciclo tres y de la mañana de la tarde pero bueno este año ya corregimos y solamente sería director de grupo de ciclo cuatro ya tendrá los contactos de sus estudiantes para para comenzar las actividades y finalmente el profesor Carlos Luna va a ser director de grupo de ciclo cinco con esos estudiantes de ciclo cuatro o los poquitos que pudieron haber creado quedado perdón porque muchos se retiraron muchos entonces abandonaron entonces de pronto si sale un ciclo cinco el profesor Carlos Luna sería el director de grupo y de pronto si no tiene los contactos hablarse con el profesor Eduardo Rutia que es el profesor que fue director de grupo de ese grado el año pasado bueno entonces sin más yo sé que ahorita bueno vamos a dar la pregunta y la sugerencia para el final vamos a darle paso al rector para que le hable un poco sobre el sistema de alternancia y la reunión que hubo ayer con la secretaría por lo que yo no pude estar entonces no tengo no sé no sé qué decirle respecto a eso profesor Fernando muy buenas profesor Fernando si se encuentra por ahí buenos días compañeros como amanecen bien profesor le cedo el espacio bueno si ha habido una serie de novedades una relativa importancia bueno antes de pues entrar en detalles sobre la alternancia quiero hacerles una observación recordatorio la conformación de los grupos que están pendientes depende de la nivelación de los estudiantes que quedaron perdidos el año pasado en varias asignaturas los preconceptos que nosotros traemos sobre el sistema de evaluación pues ustedes deben comprender que deben ser revaluados en la práctica porque hay cosas que tienen prioridad sobre sobre las reglas que habíamos establecido para tiempos de trabajo normal ahora en pandemia hay que ser flexible con el estudiante hay que apoyar al estudiante en el proceso más de lo que hacíamos en otros momentos por las razones que conocemos todos entonces pues muchos mantuvieron una mano firme se mantuvieron en la raya se mantuvieron exigentes y consecuencia es que hay grupos en los que solamente se promovieron cinco estudiantes y eso no es correcto no tenemos un colegio en el que el 20% o el 10% de los estudiantes son los que ganan entonces pues por ley tenemos hasta el mes de marzo para hacer las nivelaciones de estos estudiantes pero no vamos a esperar hasta el mes de marzo para ir completando los grupos que van a a llenarse porque el estudiante lo cambiamos de un estado al otro no son recuperaciones son nivelaciones en este sentido en esta figura jurídica digamos el estudiante que tiene tres materias hay que nivelarlo no es no podemos estar considerando que el estudiante primero porque el gobierno dijo que si el estudiante trabajaba tenía que ser promovido si el estudiante se nos perdió no hizo nada se matriculó y chao bueno ahí sí porque ese estudiante no hizo absolutamente nada con nosotros y ese estudiante debe perder años pero el estudiante que se presentó recibió guías tengan en cuenta que trabajó esas guías como culo y pues bien o mal lo que haya hecho hay que tenérselo en cuenta entonces tenemos que pensar más en la evaluación cualitativa que la cuantitativa no es que nosotros no estemos incluidos en la evaluación cualitativa porque cuando entregamos un certificado algunos se habrán dado cuenta de que ahí no van números sino que van unos conceptos letras aceptables sobresalientes etcétera bien entonces recuperar estudiantes el plazo para reportar reprobados es hasta el 15 de febrero vamos a tratar de tener recuperados los estudiantes para esta fecha a todos a todos porque tenemos que definir grupos y miren actualmente hay tres grupos cerrados en tres grupos cerrados hay que sacar mínimos tres maestros y eso no nos conviene a ninguno entonces vamos a tratar por favor de corregir esta situación lo más que podemos bueno pues lo que nos interesa sobre la alternancia la alternancia consiste en que deben llegar los estudiantes por lo menos un día a la semana y el resto de la semana debe ser trabajo virtual bueno hasta ahora se ha dicho que lo bueno bueno